¡Suscríbete al canal! Tú no eres de PC Entonces, ya vimos que sí, es cierto ¡Uh! Me escapabas, mano Cuidado Cuidadito Chacalito Chacalita ¡Ay, güero! ¡El Eddy! ¡Ese Eddy! ¡Ese Eddy! Ya nos estamos empezando ¡Papu! ¿Qué fue? ¡Eee! Déjame agarro aire El chavito es el más sanguinario Es el más extremo, carnal ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, men! ¡Guau! ¿Cuántos son aquí, hombre? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Son tres Yo vi por lo menos tres Ya bajó Miami, Miami Vice Vientos Vientos Vientos, ¿no? Pasó a mayores Solamente había que dar un poco de maroma con el fueguito ¿Viste? Si prendes el modo chavito así Así es, Eddy Así es Muchísimas gracias por las mil estrellototototas Gracias, gracias Thank you, papu Thank you, thank you Se me calman Se me aplancan, por favor ¿Qué pasa, hombre? ¿Pues qué? Ya decía yo ¿Pues para que veas, padrino? A mi ¿Qué pasa, perdón? ¿Qué pasa, nie? Padre Adi ¿Qué pasa, soy ? ¿Qué pasa,ρα? Del Del Me lo va a jugar ya Me lo va a jugar Vientos El otro ni sabía bien dónde andaba Llegó de sorpresa Gracias a Dios Oh man, pobre Tachicoma Oh man, se dejaron caer ahí con todo Jesús Morán, gracias por las 100 estrellas Saludos a la Mapacha de Colima Un saludo, no sé si sea el burro, no Está en doble sentido, no, pero no quiero investigar Pero un saludo también, cómo no, cómo no La Candy ¿Vieron cómo le pegué puro rojo ahí? Puro carmesí Escarlata, full Eh ya un boy Ya mijo, ya No No, 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 no Qué hueva con estos Mejor ya me voy Es que ese del sniper no va a bajar en paz Ah ya lo vi, ya lo vi Reinicia la transmisión mejor No, no tiene caso Dale machis Dale machis No pasa nada No pasa nada Oiga, sí No pasa nada Oiga Ahorita desactivo el modo reales No pasa nada Now for the last five teams falta el otro que tumbé falta el del sniper me robaron una kill que estaba por allá entonces debe de estar por acá ya se murió creo que era el enigma Luis no manches nomás para eso me roban las kills para morirse por zonas ah no este era este era Luis nomás que los dos se llamaban Luis un enigma Luis y el otro Luis no sé qué ándale pues ahí está salió Win contra los pecerdos papá yi papá yi y y